En un momento en el que tiene que quedar claro el verdadero relato, y el verdadero relato consideramos que es el de la víctima del terrorismo, no el que nos quiera contar cualquier persona de otro tipo. El relato es importante y en el que, después de seis años en la que ETA no ha vuelto a asesinar, la sombra todavía es larga, hay mucho trabajo por delante, hay mucho trabajo que hacer, pero sobre todo es importante en un día como que lo celebramos hoy aquí en Vitoria, pero que es mañana, este Día Europeo, que la memoria de todas las víctimas del terrorismo esté presente y no se olvide a los asesinados. Las víctimas del terrorismo estamos trabajando para que el relato, como acabo de decir, sea el relato de la víctima del terrorismo, un relato de sufrimiento y de dolor, y lucharemos porque esa sea la verdad que quede.